Bueno, bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que están viendo este video en este momento. Ya, ya tenemos, en este momento vamos a presentar lo que es la categoría del Steam Task. Entonces, bienvenidos, por favor, a RoboJam Colombia. Y vamos a ver esta novedosa categoría que es la primera vez que realizamos. Patrocinado por nuestros amigos de la Escuela Robótica del Choco. Entonces, primero que todo, muchas gracias a los equipos que participaron. Teníamos cuatro equipos inscritos, solo tres enviaron un video. Un equipo quedó con participación nula. Pero bueno, eso va a ser el podio, ¿no? Ahí tenemos tres equipos que se llevaron el podio. Hay muy importantes premios que ya se comunicaron a los equipos. Y vamos a ver, vamos a ver lo que hicieron estos equipos. Entonces, primero que todo, vamos por el tercer lugar. El tercer lugar se lo llevó el equipo Cortocircuito del Colegio Minuto de Dios. Este equipo participó con un proyecto llamado Jardines Verticales Automatizados. Vamos a ver de qué se trató. Hola, soy Julio César Pernuera. Hola, mi nombre es Matriz C. Mondrón Cardone. Soy Andrés. Nuestra automatización está compuesta de tres sistemas. Además, el primero es el encensado, compuesto por un sensor de humedad de FESA 28. El segundo es el sistema de control, compuesto por una tarjeta Arduino Uno. Y el tercero es el de actuación, compuesto por una microbomba de motor sumergible de tres a seis voltios. Y el último es el sistema de visualización para visualizar el porcentaje de humedad. Y si la motobomba está encendida o apagada, dependiendo del porcentaje de humedad. Si el porcentaje de humedad es menor al 35%, como se puede ver, la motobomba estará apagada. Por ejemplo, si sacamos el sensor, la humedad bajará un 18% y la motobomba empezará a bombear agua a través de la manguera que se ha destruido a lo largo del cultivo vertical. Este era un jardín vertical, el cual se regalaba automáticamente gracias a una tarjeta Arduino Uno. Un sensor de humedad de bomba sumergible de tres a seis voltios. Un sensor de instrumento de humedad. Unänger de humedad positiva. Una Challenge única que es tan alto. Un sensor de humedad verdad, me laorga está aplicado a lo largo del cultivo electoral. Un sensor de humedad de bomba. Un sensor de humedad exercising a la pavad de bomba sumergible de tres esos. Un sensor de humedad imagined y esta es un sensor deυedad. En la pur gobierno de hacerse una licence de club, dependiendo del counselorats que se lo levanten a los datos de buoyant de dobla. Gracias por ver el video. 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 Puedes cultivar fresas, rábanos, lechugas, tomates cherry, espinacas y chiles. Usamos ajo con agua como pesticida natural. Y empleamos la cáscara de huevo para aportar calcio. El sistema de automatización fue programado en lenguaje CERMAS+. Sensor de humedad FS28, placa Arduino Uno y LCD 16x12, relay module y motobomba. Para la exposición de nuestro proyecto instalamos la aplicación Scope en el App Store o en la Play Store. Descarga el proyecto Siglo y escane el rábanos para ver la realidad aumentada de nuestro proyecto. Bueno, 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 súper bien, bueno, ya podemos ver cómo fue este proyecto. Bueno, vamos a parar aquí, muchas gracias Este fue un proyecto Que Que bueno Es un proyecto Que tiene unos aspectos Muy interesantes, recordemos que todo esto Tenía una rúbrica, ya una rúbrica De cosas que tenían que seguir, ¿no? Que tenía que estar muy claro, una pregunta De investigación El problema a solucionar Cómo la solución Tenía que estar bien contada Había un aspecto de creatividad Habían varios elementos en esa rúbrica Que los jueces Dos jueces que calificaron independientes Uno que está aquí en Colombia Y otro en Argentina, o sea, nada que ver O sea, como que se dijeron Ay, se pusieron de acuerdo, no, los jueces son independientes Y en general Más o menos las calificaciones fueron muy parecidas Bueno, entonces Ahí ese fue el tercer lugar El puntaje como tal, ahorita lo vamos a ver Pero la rúbrica Ya fue ya los equipos Los equipos ya recibieron esa rúbrica Es una rúbrica que no tiene apelación Porque realmente Es para lo que dicen los jueces Pero, pero Se basa en lo que ellos Observaron Bueno Entonces en este momento Vamos a ver el segundo Lugar de este proyecto El segundo lugar Se lo lleva La Fundación Marina Orf Con el proyecto Innosis Con el proyecto Innosis Entonces vamos a ver De qué se trata El proyecto Innosis Entonces vale aclarar que El equipo De cortocircuito Es de Bogotá Y este proyecto Es de la De aquí De la Centro Educativo Rural La Aurora Aquí en Antioquia Entonces Vamos a ver De qué se trata Este proyecto Muy buenas tardes Nosotros somos De la institución Edustral Rural La Aurora De forma en el rural Mis compañeros son Josefania Raylen Rayli Y nuestro proyecto Se llama Innosis El objetivo De nuestro proyecto Es Disminuir El nivel De inundaciones Y contaminación De ríos Y quebradas Del departamento De Chocó Nuestra pregunta De investigación De qué manera Podemos disminuir El nivel De inundaciones Y contaminaciones De ríos Y quebradas Del departamento De Chocó Chocó Es uno De los 32 Departamentos De Colombia Ubicada En el noroeste Del país En la región Pacífica Colombiana Comprende La selva Del carián Y las cuencas Del río Atrato Y San Juan Su capital Es la ciudad De Quildo Por el departamento De Chocó Pasan tres ríos Principales Entre ellos Se destacan Baudó Río Atrato Y Río San Juan El río Atrato Se caracteriza Por ser Uno de los Más Caudelosos Del mundo Es lo más Importante De Colombia Y el tercero Más navegable Nace en la cordillera Occidental En el cerro Plateado Y desemboca En el mar Caribe En el Golfo De Urabá De hace varios años Tiran al río Si es O sea Cualquier cosa Que bote La tiran El vertimiento De desechos En los ríos La minería Y la deforestación Contribuye En el aumento De los sedimentos De los afluentes Y por supuesto A los desbordamientos De acuerdo A la problemática Presentada En este proyecto De investigación Buscamos Desminuir El nivel De basuras Y desechos Descentes En los ríos Y que bajan Desde el mar De Chocó Para esto Planteamos Algunas ideas Que nos permitan Dar solución A esta necesidad A esta necesidad Desarrollando Un prototipo Con materiales Que tengamos A nuestra disposición Casero De electrónico Entre los que se destacan Arturino Encargado De realizar El control De todo el sistema Puente H Encargado De regular Los motores Módulo de Bluetooth Encargado De restablecer La comunicación Entre el usuario Y el sistema Motores DC Encargados Del movimiento Del prototipo Batería Lipo Encargada Del suministro De energía Tubos EBC Garantizan Flotabilidad Malla metálica Retiene los residuos Y basuras Del agua El prototipo Se construye Con la finalidad De atrapar La basura A medida Que se desplaza Manteniendo Estos residuos Almacenados En la parte Trasera Gracias a la Barrera Que se forma Mediante El uso De una malla Metálica Funcionando Esta como Una red Para garantizar El desplazamiento Y la diversión De este prototipo Hicimos un control Alámbrico Que estimulaba El encuentro Remoto De este Para verificar Su desempeño En el agua El desplazamiento Amor Para garantizar El laboratorio se debe analizar un control inalámbrico mediante la comunicación entre un modo Bluetooth y una aplicación móvil. ¡Muchísimas gracias! ¡Chao! Me encanta que lo asociaron con el patrocinador y lo que es el Chocó, investigaron acerca de esa región porque estamos en regiones diferentes aquí en Colombia, a pesar de que somos departamentos vecinos. Muy interesante y que sería un proyecto, ellos que están en una institución educativa rural, es un proyecto que podría ser muy fácilmente implementado para lo que son las cuencas y las quebradas. En las quebradas de la región para que cuando lleguen a estos, lleguen a los ríos principales, pues no llegue tanta basura. Sería muy interesante también. Bueno, muy bueno el proyecto. Bueno, muchas gracias a estos chicos del Carmen de Rural y aquí de Antioquia, del Centro Educativo Rural La Aurora. Bueno, y ahora vamos a presentar nuestro primer lugar. Bueno, pues los que son los equipos de la categoría ya están celebrando porque ya saben que quedaron ganadores. Bueno, para mí es un placer presentarlo. El entrenador es una persona que conozco, que ha participado ya en RoboJam. No han tenido mucha suerte en ocasiones anteriores. Entonces, en este proyecto lo hicieron muy bien y tienen un proyecto, la verdad, que les gustó mucho a los jueces. Eso se lo dejaron saber en sus evaluaciones. Entonces, no siendo más, no siendo más, vamos a presentar a los chicos del equipo Lighting Blue Lizards. Lighting Blue Lizards es el equipo del colegio de Columbus School de aquí, de la ciudad de Medellín. Y, bueno, en Vigado realmente. Y ellos presentan un proyecto que se llama Jardines Verticales Inteligentes. Me pareció muy curioso que es un tema muy parecido al que presentó tu equipo. Pero tiene un, digamos que un acercamiento un poquito diferente. Entonces, vamos a ver cómo fue este proyecto. Mi nombre es Pedro Acosa y este es mi compañero de empleo de castaño. Somos parte del equipo de Robótica Lighting Blue Lizards del colegio de Columbus School en Vigado, Antioquia. El asesor de nuestro proyecto es Julián Gúmez. Nuestro proyecto se llama Jardines Verticales Inteligentes y creemos que es parte de la solución para salvar a la institución. Pedro, ¿cuáles son las formas que podemos salvar? Hemos notado que en la agricultura se pierde mucha agua debido a varias razones. La primera, siento que hay muchas averías y daños en las tuberías y los empates y también se pierde mucha agua. Queremos solucionar el problema haciendo Jardines Verticales para ahorrar agua. Se va de la primera, desde el primer lugar, desde el sembrado, hacia abajo. Entonces, no se pierde agua. Otra forma que hemos visto es que no se utiliza agua, aun cuando no se necesita. Entonces, por ejemplo, algunos tipos de plantas necesitan ciertos niveles de humedad en la tierra. Entonces, siempre se riega, se desecha agua, aunque no lo necesiten. Este problema lo solucionamos cuando los sensores de agua paralizan un sistema inteligente cuando y cuánta agua regar y detecta suficiente agua del mismo sistema que pare de regar. Además, como este sistema es vertical, se puede expandir en los lugares y utilizar en los lugares como ciudades para usar ese espacio más efectivamente y usar menos agua. El proyecto fue principalmente diseñado en fisión 360 a escala y luego lo hicimos en tamaño real. Está diseñado para que tuviera la capacidad de desmierta del peso del agua, las tuberías, la tierra y de sí mismo y del canje de agua. Para el proyecto se usó manguera transparente de media pulgada, tubo de media pulgada, se usó también canjeo para que sustituya la tierra. Usamos también el tanque de vidrio y se llevan aproximadamente 120 toneladas. Esta es la parte de la práctica del proyecto y la forma que funciona es que cuando el Arduino recibe una señal del sensor de humedad, se activa este relevo que le manda la señal de abrir estas dos electroboladas que cicla el agua a través del sistema conservando agua y mientras eso se pasa, el tercer relevo le manda la señal de la bomba de agua que es que manda el agua a través del sistema y le da el agua a la tierra. Bueno, no tuvimos muchos problemas haciendo el proyecto. Lo único que encontramos fue que nos tocó reemplazar la bomba por una más potente para que alcanzara a subir el agua hasta arriba y nos tocó también sacar los circuitos y ponerlos en otra parte para que no se mojaran. Necesitamos minimizar el costo de los materiales para que se pueda construir en mayor cantidad de lugares y por la mayor cantidad de personas. Y al final la electrónica terminó costando de los 100 mil pesos con todos los sensores, cámaras y conductores. Y el resto de las materiales de construcción valieron alrededor de 100 mil pesos con la madera, las mallas y los tornillos. ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los chicos de Lighty Blue Lizards por esa presentación. Digamos que me encantó el hecho de que también hicieron la parte de los costos. Hay que tener en cuenta que, bueno, ahí decían que los costos son más o menos 300 mil pesos colombianos. Que así, más o menos, más o menos, estamos hablando de unos 90 dólares. Sí, unos 90 dólares colombianos. De 80 a 90 dólares colombianos. Entonces, súper bien, ¿no? Súper bien. 80 a 90 dólares americanos en pesos colombianos. Eso es a lo que me refería. No estoy dolarizando la economía. Bueno. Súper bien. Entonces, ahora sí vamos a mostrar los puntajes. No vamos a mostrar las rubricas. Eso solo se les llega a los equipos. Entonces, ya mostrando los puntajes de estos equipos, podemos observar que, bueno, en Subot, quedó, 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 quedó totalmente. Descalificado con puntuación nula porque no entregó, ¿cierto? Entonces, no se puede calificar lo que no se puede ver. Y ya cortocircuito con jardines verticales automatizados tuvo una puntuación de 55 puntos en promedio de los dos jueces. Y la Fundación Marina Earth con Ignosis tuvo 85 puntos, un muy buen puntaje. Por ahí ya se le envió, los jueces enviaron unas recomendaciones. Y Lighting Blue Lizards con los jardines verticales inteligentes tuvieron una puntuación de 97.5. Excelente proyecto. Tuvieron una puntuación casi perfecta. Entonces, felicitaciones a estos tres equipos. Estos tres equipos que se llevan. Se llevan. Primero que todo, los tres se llevan acreditación para el RoboJam All Stars, que son el torneo de campeones. Es nuestro torneo de campeones de RoboJam. ¿Sí? Y se lleva también, qué pena aquí vamos a ver para que veamos las posiciones, lógicamente. Y se lleva también un premio en efectivo. En tercer lugar, corto circuito se lleva un premio en efectivo de 50 mil pesos. Más o menos unos 17 dólares americanos. Fundación Marina Earth se lleva un premio en efectivo de 100 mil pesos. Y Lighting Blue Lizards se lleva un premio en efectivo de 200 mil pesos. 200 mil pesos, estamos hablando más o menos unos 66 dólares. Y los 100 mil son más o menos unos 33. Unos 30 dólares, más o menos, americanos. Entonces, de 30. Son más o menos unos 17, 30, 60 dólares. Para que vayan teniendo una idea de lo que fueron los premios. Más la acreditación. Esta categoría no cumplía con el mínimo para ciertos premios. Pero bueno, igual dimos el premio en efectivo gracias a la Escuela Robótica del Chocó. Ellos patrocinaron este evento. Gracias a ellos se puede dar también estos premios. Entonces, bueno, no queda sino agradecerles a todos, a todos los equipos que participaron. A todos los que nos estaban viendo. Y creo que esto fue todo por hoy en RoboJam. Este fue el reto Steam Task. Y ese fue el podio. No queda sino decirles RoboJam. Chao chicos. Hasta el próximo evento. O el próximo reto.